Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de dos tomos manga, de los dos últimos números de Bakuman, el 19 y el 20, si los pongo de hecho 19 y este es el 20, de Norma Editorial, que son de Sugumi o Baitakeshi o Bata, y bueno, en estos dos libros pues ya acaba la saga, así que otra saga de libros acabados, aunque sea manga, y aquí pues se desenvuelve todo, vamos viendo como todos los círculos se van cerrando, como todas las personas van consiguiendo sus sueños, y es una saga que me ha gustado bastante, de hecho la recomiendo muchísimo, si queréis saber sobre el mundo de los mangakas, sobre cómo funciona todo esto y cómo la gente lo tiene muy muy difícil, así que totalmente recomendable. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.